Quise partir la naranja y no tenía cuchillo Quise partir la naranja y no tenía cuchillo Entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos Entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos Ay, la naranja panatre no me apagaba la sed Ay, la naranja panatre no me apagaba la sed